Del Gobierno de Castilla y León, señor alcalde de Cebreros, señor presidente de la Diputación Provincial de Ávila, autoridades, representantes de las entidades patrocinadoras del Foro Comunicación y Escuela, señoras y señores, antes de decirles unas breves palabras, quiero transmitirles, me acaba de llamar por teléfono el presidente del Gobierno de Asturias para decirles lo muchísimo que siente en no posterar estar aquí hoy con nosotros. La verdad, llevamos un año trabajando para este acto y, lamentablemente, la situación de Asturias, los incendios no impiden estar aquí. Inauguramos, en este marco solemne de la Casa Natal del presidente Adolfo Suárez, este 15 foro Comunicación y Escuela. Lo hacemos en un lugar emblemático, vinculado, sin duda, a la historia reciente de nuestro país. Gracias, pues, querido presidente del Gobierno de Castilla y León, por haberte dignado a acompañarnos en un día como este. Gracias, querido Pedro, alcalde, por el apoyo y compromiso del Ayuntamiento de Cebreros para hacer realidad este acto. Gracias a la familia Delgado Suárez. Gracias, en especial, querido Carlos Delgado, por tu compromiso con este proyecto educativo y con lo que representa. Gracias, gracias, en fin, emocionadas gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí, en esta tarde de primavera, a los que venís desde Asturias y a los que lo hacéis desde esta maravillosa tierra castellana a la que nos sentimos tan unidos desde hace 24 años. Corría el 29 de abril de 1999, una fecha en la que tenía lugar un acontecimiento histórico para la comunidad educativa de Ibias, en Asturias, y para el Consejo en general. Desde el Centro Educativo Aurelio Menéndez, que, por cierto, lleva el nombre de un exministro de Educación de uno de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez, y una persona con la que me ha unido una intensa relación de amistad durante casi un cuarto de siglo hasta su fallecimiento, habíamos logrado incluir entre las actividades de la octava semana de la comunicación, la retransmisión para toda España, de un programa emblemático de la historia de Radio Nacional, Clásicos Populares, y la realización del primer concierto de música clásica que tenía lugar en el municipio, con la presencia de más de 500 escolares de la comarca suroccidental de Asturias y una orquesta de más de 60 músicos. Esto tenía, sin duda, un gran valor, puesto que, hasta el año anterior, 1998, el municipio de Ibias no se podía sintonizar ninguna cadena de radio, y precisamente la labor del colegio también fue clave para conseguir ese repetidor de la radio pública. Al día siguiente de la emisión de este programa, en el que habíamos contado los innovadores proyectos que estábamos llevando a cabo desde una escuela del medio rural, recibimos una llamada desde Ávila, que tras pedir hablar con el director, me dijo con voz solemne, me llamo Aurelio Delgado, te escuché ayer en la radio, te quiero conocer, te pido por favor que me invites a ir a Ibias porque quiero ver todo eso que estáis haciendo. Así empezó todo. Al año siguiente, ya en el año 2000, Aurelio Delgado Martín se presentó en Ibias con una amplia representación institucional de la ciudad de Ávila y de la provincia de Ávila. Y tengo que decir, una vez más, que de aquel primer encuentro surgió una admiración mutua que nos llevó a plantearnos el inicio de un proyecto compartido entre Ávila y Asturias a través de la educación, y que fue el comienzo de una auténtica amistad personal que duró hasta su fallecimiento hace cinco años, apenas dos días después que el de Aurelio Menéndez. Posteriormente, con mi traslado a Vegadeo, y ya desde el año 2008, en una comida en Ávila con Aurelio y con otra persona a la que debo y estimo mucho, Francisco Rodríguez, presidente de Ren y Picot, cerramos este nuevo proyecto, el Foro Comunicación y Escuela, que lógicamente aspiraba a mantener el vínculo con Ávila como una de sus razones de ser. Así que en 2009 celebramos el primer foro en el que conmemoramos los diez años de conexión entre Ávila y Asturias, clausurándolo en Burgondo y en Ávila Capital, con la presencia de una importante representación asturiana, encabezada por el entonces consejero de Educación del Gobierno de Asturias. Y de aquel acto, hoy nos acompañan aquí dos personas que también estaban presentes, Francisco Rodríguez, presidente de Ren y Picot, y Jacobo Cosme, presidente de Alsa. Así que decidimos retomar el proyecto y, lógicamente, los intercambios educativos. Es así como el 7 de octubre de 2009, un grupo de estudiantes del Instituto de Isla y Bisamil de Vegadeo visitaba esta localidad de Febreros y el Museo Adolfo Suárez y la Transición, convirtiéndose, quizás por el azar del destino, como bien nos dijo la responsable del museo, Cristina Blanco, en los primeros estudiantes que inauguraron ese espacio museístico y las guías didácticas elaboradas para tal fin, y tal como recoge fielmente la prensa de Ávila del día 8 de octubre. En el año 2018, tras su fallecimiento, se realiza un gran homenaje en Asturias a Aurelio Delgado y se crea el aula virtual Aurelio Delgado Martín, con sede en Gastropol, con el fin de seguir manteniendo este vínculo con Ávila, ahora a través de sus hijos con Carlos Delgado a la cabeza, y como un espacio de reflexión sobre la transición, la comunicación, el medio rural, y como un medio para continuar esta relación entre Ávila y Asturias. Por eso, por todo esto, estamos hoy aquí inaugurando un foco educativo que lleva como lema el valor del medio rural y que plantea un papel de liderazgo de la institución educativa asentada en este medio en aras a propiciar la justicia social, la integración cultural, la igualdad de oportunidades. Estamos hoy aquí por un proyecto que pone de relieve la fuerza y el papel de transformación que tiene la educación como motor de desarrollo y avance de los pueblos y de la sociedad en general, pero también como una manera de unir y estrechar lazos entre los distintos territorios de España. Porque esta relación Ávila-Asturias, surgida a través de la educación, es una buena forma de hacer Ávila, de hacer Castilla-León, de hacer Asturias, en definitiva, de hacer España. Concluyo. Entre los días 25 y 29 de septiembre, 40 alumnos del Instituto de Navaluenga viajarán a Asturias, al igual que los estudiantes de Vegadeo lo están haciendo esta semana, aquí en Ávila, y mañana, aquí en Cebreros. No puedo dejar pasar esta oportunidad, querido presidente de Castilla-León, para invitarte a que nos acompañes en el occidente de Asturias, en la comarca Osco-Seo, coincidiendo con la estancia de los alumnos abulenses, para que puedas compartir con ellos y con todos nosotros una jornada surcando en barca el incomparable marco de la Ría de Leo que nos une con Galicia. E impartiendo una conferencia en la Casa de Cultura de Castropol sobre tu visión del medio rural de España, dentro de las actividades del aula Aurelio Delgado Martín, como ya hicieron por ciento los presidentes Miguel Ángel Revilla, Alberto Núñez Feijó y Adrián Barbón. El próximo año 2024, termino, se cumplirán los 25 años de la vinculación entre Ávila y Asturias a través de la educación. Es nuestra intención conmemorarlos intensamente en el marco de lo que será el 16º Foro Comunicación y Escuela, para lo cual esperamos contar con el apoyo de todos. Y voy a ceder ahora la palabra al alcalde de Cebreros. Bien, buenas tardes. Quería agradecerte, presidente y amigo Alfonso, tu presencia hoy aquí, en la casa natal del presidente Adolfo Suárez. Carlos, querido presidente y amigo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, procuradora, senador Gonzalo, vecino de Cebreros, miembros de la corporación provincial a la cual pertenezco, alcaldes de municipios del Principado de Asturias y de Ávila, compañeros y compañeras de corporación. Carlos, bienvenido también a esta que es vuestra casa, la casa de tu madre. Querido Ricardo, que estará, como siempre, por ahí escondido, hermano de Adolfo, hemos venido a tu casa y haces bien de estar aquí. Tendrías que estar más adelante recibiéndonos, porque cuando el ayuntamiento hizo el esfuerzo de comprar esta vivienda, lo hizo porque creía que era la razón más justa que nos podía asistir. Y hoy nos decía el presidente del foro, el responsable del foro de comunicación y escuela, Luis Felipe, al cual le agradezco su presencia y aquí también, por supuesto, porque es el que ha tenido todo el impulso para intentar conseguir, y casi lo conseguimos. No han podido con nosotros las circunstancias que atraviesa el Principado de Asturias, asolado por los incendios forestales. Este es un municipio también asolado por los incendios forestales. En este siglo llevamos cuatro incendios forestales de los considerados grandes incendios, en el año 2003, en el 2013, en el 2021 y en el 2022. Por lo tanto, bien sabemos y por lo tanto somos solidarios con todos ustedes, con todos los que hoy estáis aquí haciendo el esfuerzo de habernos acompañado, de haber querido aquí venir a Cebreros, a vuestro municipio, que este es el municipio de todos, porque es el municipio donde nació uno de los máximos responsables y exponentes de la transición política española. Quiero referirme también a aquellos miembros de la sociedad civil que con su impulso hacen posible que podamos llegar a poder celebrar hoy el inicio de este decimoquinto foro. Estoy refiriéndome a los responsables de las empresas, de la sociedad civil, que con su implicación, que hay que valorar especialmente y no denostar nunca la labor que hacen las empresas, pues por eso hoy se pueden hacer actividades de este tipo. Por lo tanto, responsable de René Picor, de Banco Sabadell y de Alsa, quiero también hacerles y darles a ustedes una especial bienvenida. Decía el presidente de Acturias que cuando acabe esto que haya final de mayo, retomaremos esta actividad y él vendrá nuevamente aquí, porque cuando he hablado con él, el poco tiempo que he hablado con él, en una situación de agobio como la que está viviendo su comunidad autónoma y siendo un político responsable como él lo es, pues ha tenido la diferencia de hablar con todos nosotros para excusarse porque a él le hubiese gustado estar aquí. Él me decían que en tiempos visitó también el museo, ese museo que también llevan las que aquí denominamos las dos Cristinas, y él vino aquí como una persona particular hace muchos años y vio el museo. Y es un seguidor de la idea política del presidente Adolfo Suárez. Para mí, que empecé con él en la política hace ya tantos años, en el año 1987, recuerdo que la primera vez que le vi me llevó Ricardo a su casa en Ávila, en un Renault 25, color plata que tenía, y ahí ya entendí que solo alguien como él podría ser capaz de haber hecho, que ha ayudado a hacer una labor tan importante como la transición política española. Esa es la reivindicación que desde este ayuntamiento tenemos encomendada. Cuando compramos esta casa, me escribió una carta el entonces obispo de Ávila y hoy administración diocesano de Ávila, que mientras tanto fue administrador también de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y me decía don Jesús, dice, gracias Pedro por seguir siendo en cebreros baluartes de la transición política. Pues eso es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Esa es la que creemos que es nuestra responsabilidad. Humildemente, este es un pueblo, para nosotros grande, pero desde luego, al menos por la persona que nació en él, grandísimo. Pero en todo caso es un pueblo, es un pueblo. Este foro este año se dedica específicamente a las potencialidades del mundo rural. Y el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a el querido Adolfo Suárez, donde él hablaba de la diferencia, de la diferencia entre nacer en un pueblo donde solo tenías la oportunidad de tocar y si la había en la banda de música, o la diferencia entre nacer en una ciudad donde había todo tipo de oportunidades para los jóvenes. Pues efectivamente, de eso se trata, de poner en valor la vida en el mundo rural. Pero no perdamos de vista el por qué estamos aquí, al menos por qué creo que estamos hoy aquí, para reivindicar la transición. Porque la transición es una obra colectiva, pero es una obra encabezada por personas, por personas en concreto, que se dejaron la vida, que se dejaron la piel, que emplearon todo el esfuerzo en conseguir que la reconciliación entre los españoles triunfase, que no tuviese cabida el rencor, que no tuviese cabida ningún enfrentamiento más entre los españoles. Y en esa labor, en la primera línea, siendo el presidente del Gobierno cuando se aprueba la Constitución del 78, nos encontramos con la figura de Adolfo Suárez González. Y aquí la reivindicamos, como reivindicamos la tradición política, como reivindicamos aquel Partido Socialista que en el Congreso de 1972 en Toulouse le dio la victoria por primera vez a Felipe González, como reivindicamos el Congreso de Surenes en el año 74, como reivindicamos la fundación del Partido Popular en el Congreso de Sevilla. Porque esos son, deben ser, debían ser los ejes estructurales sobre los que se tiene que soportar la convivencia política en España. No voy a hacer porque es un acto institucional, pero sí tengo que decir que eso, eso es lo que nos tenía que unir, lo que nos tenía que confortar. Porque esta Constitución es una obra tan preciosa que hasta permite que haya gente que cobre denostándola y que le paguemos el sueldo denostándola. Pero eso no nos lleva a que no tengamos los que creemos en la Constitución, los que creemos en la transición, los que creemos en la obra que constituyó colectivamente la transición política. Eso no nos puede llevar a hacer dejación de nuestras funciones. Otros podrán criticarla y estarán amparados por la Constitución para criticarla, pero nosotros tenemos que defenderla. Esa es la labor colectiva que nos corresponde a los que creemos en esta Constitución y mucho más si somos de Castilla y León, si somos de Ávila y Simón Nacido de Cerreros. Por lo tanto, en esta labor es en la que estamos y a la que estamos convocados. Y por ello era tan importante que hoy hubiésemos podido tener este debate entre dos presidentes que tienen y que aparcan sus diferencias, que es que las tienen que tener, porque la ideología engrandece a las personas que aparcan sus diferencias para sumar. Cuando yo les veo hablar de los proyectos de estas comunidades que son tan importantes, la diferencia que hay entre el este y el oeste, cuando yo les veo que por encima de sus ideologías son capaces de poner en valor los intereses generales de los ciudadanos, de las mujeres y los hombres, de los jóvenes, de los mayores que viven en toda esta tierra, desde luego para mí eso es un alto honor el que en esta comunidad haya gente presidiéndola como el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Cuando termine este acto querremos también tener un reconocimiento muy sencillo, muy simple. Carlos, para tu padre, para tu padre, para Aurelio, que tantas horas estuvo trabajando con Adolfo. Va a ser muy sencillo, te vamos a dar una picota que es uno de los signos de Cebreros. En Cebreros se administraba justicia, por eso había una picota. Hay gente que dice que había que volver a poner las picotas. No, pero lo dicen porque conviene que así tendríamos la administración de justicia otra vez aquí. Pero en todo caso lo que sí que os tengo que decir es que ese es uno de los monumentos. Tenemos otro monumento también muy importante que es la iglesia herreriana que tenemos, que es de primer nivel, y el que siga un proyecto que se está apoyando. ¿Cómo se apoyó esto? Por la Junta, en la compra y por la Diputación, en el amuevamiento, poco a poco, haciendo las cosas con paso firme. Y siempre pensando en lo que nos dijo el obispo, tenéis que seguir siendo un baluarte en la defensa de la transición política. No me voy a enrollar más. Pero sí quiero deciros que bienvenidos a todo, este es vuestro pueblo. Venid tantas veces cuando queráis. Y yo ya sí que iré este año, no pude ir por el tema de los incendios del año pasado, este año espero ir allí. Espero ir allí. Porque esta provincia, esta ciudad, tenemos hoy aquí también al cronista oficial de Ávila, todos los municipios que la conforman, es una gran provincia, es una provincia absolutamente variada. Me decía el solito Pérez Rubalcaba que habrá otras capitales de provincia que sean bonitas, pero que como provincia en su conjunto, Ávila era singular. Y creo que ya ha hecho presidente todo el panegílico de la provincia. Y ya puedo deciros que el siguiente acto que ahora tendremos, conducido por un gran periodista de raza, como lo es su padre, Pablo Serrano Mancebo, tendremos conducido por él una intervención con el querido y amigo presidente Alfonso Fernández de Mañuco. Nada más y muchas gracias. Yo os pido disculpas, pero en fin, es que no suelo tener papeles cuando ando en estas cosas. Y me dijeron en última hora que intervenía también el presidente de la Diputación, Carlos. Así que aquí está llamado, a tu casa. Muy buenas tardes, querido presidente, querido Alfonso, querido compañero y amigo Pedro, querido Luis, coordinador, a todas aquellas personas, autoridades, representantes de empresas, medios de comunicación. Hoy, para la Diputación Provincial de Ávila, es un día importante. Estamos en la casa del político español más importante que ha dado la historia de España. Por principios, por valores, por convicciones, por maneras de defender el interés general, por sus formas de hacer política, por defender siempre el interés general por encima del interés particular y partidista, por su búsqueda de consenso, por su diálogo, por todo aquello que hoy echamos de menos. Creo que la figura de Adolfo Suárez, de Aurelio Delgado, querido Carlos, es no solamente para que la Diputación Provincial colabore de manera estrecha, con un compromiso inequívoco con este municipio, con esta villa de Cebreros, a través del Museo Adolfo Suárez y de la Transición, con esta casa, porque venimos trabajando y defendiendo el orgullo de pertenencia a una provincia, el arraigo que muchas generaciones de abulenses defendió, luchó para que llegara hoy a nuestros días. La figura de Adolfo Suárez, en un periodo tan complejo como la Transición, viendo complementariedad en todo aquello que podía suponer lo que es hoy rencor, es algo de admirar, es algo de tener en cuenta. Y hoy también un mensaje muy necesario con esa calidad, con ese mensaje de vida que tenemos en el medio rural. Solamente, únicamente, critica al medio rural, critica a los pueblos pequeños, a aquellas personas que o bien no han nacido en él o no han tenido el privilegio de poder vivir en uno de ellos. Se ha escrito mucho, se ha dicho casi todo, pero hasta ahora se ha hecho muy poco en materias tan importantes como el reto demográfico. Esa altura de miras que el presidente Suárez demostró hace más de 40 años es la que hoy es más necesaria que nunca dentro de un marco constitucional. Todo aquello que está fuera de la Constitución es residual, y eso yo creo que es muy importante. Poco más que decir, y antes de acabar mis palabras, mandar un mensaje de ánimo, de apoyo y de esperanza a aquellas personas que hemos comprobado las llamas, a aquellas personas que hemos visto de cerca el calor, sabemos lo que es y no se lo deseamos absolutamente a nadie. La naturaleza a veces es caprichosa y nos da muchas cosas buenas, como son nuestros paisajes, nuestra naturaleza, pero también hay a veces que de la mano de la delincuencia también nos quita todo aquello que queremos, que es nuestro territorio y sobre todo nuestra tierra. Muchas gracias. 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 Presidente, la técnica que fallaba un poquillo al principio, pero ya parece que está resuelto. Bueno, pues, verdaderamente es un orgullo estar hoy aquí en esta restaurada casa natal de Adolfo Suárez y que abría las puertas con una convocatoria de gran relevancia, que a pesar de seguir siéndolo, la trágica situación que vive Asturias con más de un centenar de incendios ha truncado como es razonable que el presidente, como ya decía Luis Felipe y Carlos y Pedro, que el presidente Adrián Barbón esté esta tarde aquí en Cebreros conversando con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, como hubiera sido deseo de todos los asistentes. Hablamos de dos comunidades autónomas, muy bien representadas en este auditorio, que por vecinas que son guardan similitudes y objetivos comunes, pero a la vez también son tan diferentes. Personalmente, siempre lo digo, son dos territorios que me cautivan. Hace unos meses, una delegación abulense acudió hasta Asturias en la recta final del XIV Foro de Comunicación Escuela, donde empresas, organizaciones y ayuntamientos abulenses fuimos reconocidos por el esfuerzo dedicado para seguir manteniendo vivo este encuentro. Gracias Luis Felipe. Igual que Asturias se ha convertido en un referente para varias generaciones de abulenses del medio rural, Castilla y León, y Ávila en particular, se ha convertido en un referente para varias generaciones asturianas del mismo entorno rural. Siempre le cuento la anécdota, hay chicos abulenses que han podido conocer el mar en este viaje a Asturias, en los primeros años del foro. Estamos hablando ya de casi 25 años. Este foro no es otra cosa de forma resumida que un cúmulo de oportunidades para los jóvenes asturianos y abulenses del entorno no urbanita, que pueden adquirir nuevas experiencias que de eso se trata la vida. En aquella visita a Asturias el presidente Barbón ya recibió esta delegación abulense y sin contemplaciones prometió estar hoy en Ávila y fue tan pasional al hablar de la figura de Adolfo Suárez y del momento de la transición que estoy convencido de que hoy le duele tanto ver como su tierra se quema como no estar aquí en este diálogo sobre la transición. En este punto ya tendría que haber dado la palabra a Barbón, pero como he dicho el presidente asturiano está donde debe estar ahora, pero sí desde aquí me gustaría que le brindásemos todos un fuerte, emotivo y cariñoso aplauso como aliento a todo el pueblo asturiano que tanto está sufriendo. Y retomando el acto, tras aquel viaje de la delegación abulense a Asturias y teniendo agendada la visita del presidente de Asturias, mi cabeza no podía concebir este acto sin la participación de su homólogo de Castilla y León y quiero agradecer especialmente su presencia, porque al principio hablábamos de analogías y similitudes, pero es que también el presidente Fernández Mañueco se ha mostrado un gran conocedor del legado de Adolfo Suárez. ¿Verdad, presidente? Bueno, no tanto como Pedro, pero sí. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al foro por esta vinculación que nos has explicado Luis Felipe perfectamente y por supuesto también a quienes hacen posible con su patrocinio, a Banco Sabadell, a Alsa, a René Picot y a las personas que os representáis, por supuesto, porque son las que impulsan que esto se haga aquí en Cebreros y que sea una realidad. Y quiero también mostrar mi solidaridad, lo he hecho públicamente a través de las redes sociales y lo vuelvo a hacer, mi solidaridad con los asturianos, con el pueblo de Asturias, también con el gobierno y con el presidente de Asturias. Muchas veces cuando uno sufre el incendio, quien lo sufre más de cerca, lógicamente es el que tiene ese dolor, ver cómo pierde a veces todo, pero también los políticos tenemos corazón y lo pasamos mal. Yo he podido compartir aquí, en Cebreros, con el alcalde y con el presidente de la Diputación, también con algunas otras personas, aquí están presentes el delegado, el presidente de la Diputación, Gonzalo, etc. Bueno, el tema de los incendios es un tema muy complicado y estamos ahí porque hay que luchar desde muchos puntos de vista y desde luego es un desafío, es un gran desafío que tenemos por delante y nosotros queremos desde aquí mostrar ahora nuestra solidaridad, hemos prestado nuestro apoyo al gobierno de Asturias y bueno, estamos ahí con ellos y creo que eso es lo primero. El legado de Adolfo Suárez, yo creo que la transición española, los que despectivamente hablan del régimen del 78, cuando uno analiza de verdad lo que ocurrió en unos meses, en unos años, fue pasar de una dictadura a una democracia. Eso ahora, las nuevas generaciones, pues puede parecerle algo normal vivir en democracia. Los que tenemos algunos años, pues sabemos que aquello no nos incluimos. Eramos jóvenes cuando se produjo esa situación. Pasamos a una monarquía constitucional, cuyo fruto más importante fue la constitución del 78. Y había una generación política que estaba preocupada de cómo nos teníamos que entender, cómo éramos capaces de ceder en aquello en lo que no nos podíamos entender, para ceder de lo accesorio para entendernos en lo principal. Yo creo que es algo muy relevante y muy importante. Y esa constitución del 78 es el principal fruto del legado de la transición y exponente fundamental, Adolfo Suárez. Es verdad que la figura del rey Juan Carlos, que tenía esta mañana, escuchaba a Alfonso Guerra en la radio, decía, alguien que lo ha tenido todo, todo el poder, y lo ha entregado al pueblo a través de la figura de Adolfo Suárez, pues eso hay que también valorarlo. Sin duda, el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Sin esa audacia de Adolfo Suárez, de ir a buscar al otro, a quien sabía que era, a lo mejor, la antítesis, aquel encuentro que se nos comenta con José Mario Armero, con Santiago Garrillo, de decir, cómo somos capaces de que no haya nadie que quede excluido de las primeras elecciones democráticas. Eso fue una obra de audacia y también de ingeniería. O sea, se dice que si se planificó, si no se planificó, mire, esto es como el mus, si se ha ganado, está bien jugado. Le va a preguntar, además, precisamente sobre eso, porque al hablar de transición hay que mencionar el consenso como uno de los términos más relevantes. Pero claro, el consenso siempre es fruto de una negociación y en una negociación siempre se dejan pelos en la gatera, siempre hay renuncias. ¿Cómo valora el grado de generosidad de la clase política de aquel momento histórico? Bueno, en aquel momento hubo una generosidad tremenda de quien dio un paso adelante en un determinado momento de la ley a la ley, pasando por la ley, la ley de la dictadura que hace que pasemos a una nueva etapa en la transición democrática, fue de generosidad. Y además creo que es una pena que hoy no haya estado Adrián porque yo creo que él es una persona que busca en esa generosidad, en ese diálogo, la búsqueda del otro. Y Adrián y yo, que somos de formaciones políticas, como todo el mundo sabe, distintas, pero somos capaces de entendernos, incluso no ya entendernos en intereses, cuestiones estratégicas que unen a nuestros territorios, sino en otras muchas cuestiones en las que estamos, probablemente estamos muy de acuerdo en cuestiones, bueno, que no viene aquí acaso referir, pero yo creo que esa generosidad de aquella generación tenemos que aprender y tenemos que copiar y tenemos que inyectar en la generación actual de la clase política española. Pero también el paso del tiempo ha acabado deteriorando algunos de los pilares sobre los que se construyó la democracia de nuestro país. El paso de los años es inhabitable para todo, hasta para esto. ¿Identifica algunos de esos pilares sobre los que hay que actuar para apuntalar? Bueno, yo creo que si uno se remonta a aquella época, vemos cómo se fue capaz de hablar de pasar de la dictadura a la democracia, pero la separación del Estado y de la Iglesia, también de construir un marco territorial donde todos los territorios denominados ahora comunidades autónomas no más eran capaces de sentirse a gusto, cómodas y encajábamos perfectamente. Yo creo que el Estado de las Autonomías es un perfecto ejemplo. Hay quien dice que es un Estado federal, hay quien dice que es un Estado cuasi-federal, pero es un Estado autonómico que ha funcionado correctamente. Es verdad que ha habido dificultades y ha habido agresiones y ha habido ruptura, no de la Constitución, sino intento de la ruptura de la Constitución. Y el Estado de Derecho ha funcionado. Y ese yo creo que ha sido la principal quiebra de los pilares que construyen la España que nace del 78. Yo también hablaría de algo muy importante. Claro, un presidente tiene la obligación de construir una mayoría. Yo creo que eso es fundamental, lógicamente, porque quien gana unas elecciones tiene que construir una mayoría, pero creo que en los últimos años se construyen mayorías excluyentes. Antes se construían mayorías y lógicamente quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene una responsabilidad de gobernar y de aplicar un programa de gobierno bien en solitario o bien en un acuerdo parlamentario. Últimamente vemos ya gobiernos de coalición. Pero esas mayorías antes eran integradoras, capaces de poder entenderse con la principal fuerza política. Y yo veo en los últimos tiempos que las mayorías que se construyen son mayorías excluyentes. Y eso es algo que a mí, desde luego, me preocupa. Tenemos que ser capaces de construir una mayoría, pero que sea capaz de entenderse con las fuerzas políticas de la oposición. Por tanto, creo que tenemos que trabajar en el ámbito territorial y creo que tenemos que trabajar en esa línea del consenso y de que una vez que construyes una mayoría no quiere decir que no puedas entenderte con quien está en la oposición. Es apasionante ahora también rememorar aquellos discursos de Adolfo Suárez. Hace unas semanas el propio presidente Barbón lanzaba un tuit en el que hacía un recorte de una entrevista que le habían hecho al presidente Suárez en Televisión Española, Mercedes Milá, si no me equivoco, en la que se veía, además, con una naturalidad todo. También el presidente Mañoco se ha referido en multitud de ocasiones a la figura de Adolfo Suárez. ¿Por qué aquellos discursos le hicieron tan sobresaliente al presidente Suárez? Yo creo que tenía la capacidad de hablar... Era una persona que conectaba fenomenal a través de la televisión, que era el gran instrumento de aquella época para conectar con la gente. Pero luego, en la cercanía, cuando uno le conocía, yo tuve la fortuna de conocerle personalmente, ya no era presidente de gobierno, pero era una persona que tenía un magnetismo especial. Y ese magnetismo especial era capaz de transmitirlo a través de sus discursos. Cuando uno veía la imagen de Adolfo Suárez mirando a la cámara de televisión y trasladando esos mensajes, o subía a la tribuna del Parlamento, esas frases de puedo prometer y prometo. Yo creo que eso era muy importante. Y ahora vemos cómo hay reflexiones. Yo tuve la oportunidad, como alcalde de Salamanca, de estar en un acto, un homenaje que le brindó la Universidad de Salamanca, en la que él fue alumno y licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Está en el Paraninfo de la universidad, su Víctor, reservado a personalidades excepcionales de la historia española y universal. Bueno, pues ahí estaba su lema La concordia fue posible. Yo creo que esas reflexiones, esos mensajes, esa búsqueda de yo no coincido contigo, pero soy capaz de poder ponerme en tu posición, en tu posición política, en tu posición social. Yo creo que el diálogo era además un diálogo fructífero, porque pudimos ver cómo se llegaban a acuerdos relevantes. Y eso yo creo que la persona, la figura, la personalidad de Adolfo Suárez pues marcó a toda una generación. Y creo que es importante que no muramos de éxito. Qué bien la transición, oye, todos los que estamos aquí, tenemos una edad en la que la hemos vivido, unos con más intensidad, otros con menos intensidad. Pero es verdad que la generación de 40 años para abajo, que ya viene a ser una importante parte de la población, pues a lo mejor no tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros. Y eso debe estudiarse en las aulas. Debe haber un conocimiento profundo de lo que significó la transición española. Debe haber un conocimiento profundo de lo que significó y de lo que supuso la transición democrática en nuestro país. Y creo que ahí debemos todos, más allá de buscar la confrontación, buscar el acuerdo. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos coincidir en que es importante que se pudiera estudiar con mayor profundidad esa etapa como ejemplo de una educación constitucional y cívica a las niñas y niños de Ávila, de Febreros, pero de toda España. Sí, sobre esto en concreto además le quería preguntar porque además Adolfo Suárez es reconocido como un ilustre y maestro de la negociación y del pacto. Y hasta ahora ¿se ha sabido explicar a las generaciones más jóvenes la importancia y la relevancia que ha llegado a tener Adolfo Suárez? Pues yo creo que ahí antes... Tenemos un debe. Tenemos un debe, claro. Tenemos un debe, claro. Y yo soy el primero que como presidente autonómico asumo mi responsabilidad. Yo creo que las nuevas generaciones no sepan quién es el rey Juan Carlos quién es Adolfo Suárez parece un gravísimo error del concepto de la educación del sistema educativo de nuestro país. Está muy bien hablar en inglés o escribir directamente la lengua castellana o las matemáticas etcétera. Pero tenemos que conocer nuestra propia historia y por qué eso se produjo en un determinado momento. Porque hubo una gran generación de todos los colores políticos que hicieron un esfuerzo de generosidad y de cesión. Vivimos también ahora un momento en el que la transparencia ha venido para quedarse ya entre nosotros. Pero al repasar aquellos episodios más críticos de la transición pues la discreción yo creo que fue muy determinante. ¿Se imagina aquel periodo con los condicionantes de transparencia que tenemos ahora mismo? Bueno he hablado de un encuentro secreto en aquel momento yo creo que en Adolfo Suárez en un momento en el que el terrorismo golpeaba duramente no sé si fue siquiera con escoltas a ese encuentro privado con Santiago Carrillo. Hay que buscar un equilibrio. Es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de transparencia cada vez se nos demanda más y eso es importante porque la transparencia es positiva y es buena pero es verdad que hay momentos en los que tú tienes que tener alguna reunión alguna negociación algún encuentro ya no digo desde un punto de vista político incluso desde un punto de vista de gestiones que tú haces de intermediación en un problema industrial o en un problema colectivo entre los trabajadores o una empresa en fin hay que buscar ese equilibrio para que sin faltar a la transparencia que es siempre crucial y fundamental y más en los tiempos que corren sin faltar a esa transparencia pero que tenemos que buscar la eficacia. Sí, le pediría antes han mencionado las comunidades autónomas que las tenemos gracias a la constitución que se dictó en el 78 pero le pediría una reflexión un poquito más amplia sobre las comunidades que como digo si la constitución no podríamos entenderlas tal y como las entendemos hoy ¿hacia dónde tenemos que ir explotando la constitución dentro de lo que permite la constitución para seguir desarrollando las comunidades autónomas? Bueno, esta es una pregunta que podríamos estar hablando aquí otro foro solo con este tema porque la cuestión de las comunidades autónomas bueno, pues estamos llegando a un estado cuasi federal se habla de federalismo asimétrico ¿por qué se habla de federalismo asimétrico? porque el federalismo en sí mismo es igualdad igualdad entre los territorios el federalismo en Alemania entre los Lander es que tienen las mismas competencias no hay privilegios ni desigualdades y parece que hay determinados no territorios sino determinadas fuerzas políticas incluso determinados gobiernos de determinadas comunidades autónomas que lo que quieren es algo más bueno, ya no la desigualdad o los privilegios sino lo que quieren es ir mucho más allá una ruptura constitucional y una ruptura territorial yo creo que sería importante trabajar y perfilar en este asunto yo creo que necesitamos para eso un consenso que en el 78 sí existía y que ahora vemos que no existía no existe un consenso mayoritario casi unánime o cuasi unánime para poder afrontar la reforma del Estado de las Autonomías el Estado de las Autonomías va evolucionando la conferencia de presidentes ha tenido un desarrollo importante durante la pandemia pero es verdad que vienen a ser la suma de unos cuantos monólogos el presidente del gobierno que empieza con su monólogo luego las 17 comunidades autónomas suelen estar durante la pandemia estaban presentes todas las comunidades autónomas en las últimas conferencias de presidentes que ha sido presenciales faltaba la comunidad autónoma de Cataluña además las dos ciudades autónomas y también últimamente se le daba la palabra al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y falta un trabajo por mucho que se habla de la gobernanza la gobernanza para ser real tiene que haber un trabajo previo de las comunidades autónomas con el gobierno y del gobierno con las comunidades autónomas y posterior también no puede ser que llegue allí el presidente del gobierno haga unos anuncios los presidentes autonómicos digamos lo buenos que somos y lo bien que hacemos las cosas tenemos que ese diálogo se tiene que convertir en un diálogo cotidiano la última reunión de la conferencia de presidentes se hizo el año pasado después de las elecciones autonómicas de Castilla y León fue en el mes de marzo exactamente ha pasado un año no se percibe que vuelva a haber otra conferencia de presidentes yo creo que es bueno que eso lo asumamos con periodicidad cada dos años cada año en fin pero que se asuma con regularidad y sobre todo que se trabaje con carácter previo y posterior y voy a decir algo importante coincidimos muchas veces los presidentes de las comunidades autónomas coincidimos en muchas más cuestiones ponía el ejemplo de Adrián Barbón coincidimos más en cuestiones sobre sanidad educación hablaba el presidente de la diputación de Ávila de la despoblación del envejecimiento de cuestiones que nos afectan coincidimos más los presidentes autonómicos independientemente de los colores políticos que con el es decir que hay una coincidencia o una división no por colores políticos sino por planteamientos territoriales es decir si abordamos el tema de la financiación autonómica la comunidad de Valencia la gobierne quien la gobierne estará mucho más cerca de la comunidad de Andalucía la gobierne quien la gobierne y la comunidad de Asturias y la comunidad de Castilla y León estaremos siempre mucho más cerca independientemente del color político que forma el gobierno obviamente y bueno por ir concluyendo desde mi perspectiva periodística también detecto que no existe ese consenso pero también la sociedad pide que se baje un poco el nivel de crispación estamos necesitados de una segunda transición ¿se dan las circunstancias para que se produca una segunda transición? bueno yo aquí distinguiría la sociedad y la clase política ¿no? en la sociedad yo creo que lo que busca lo que pide lo que reclama la gente es consensos y acuerdo y acuerdo son los tres los principales fuerzas políticas ¿no? yo creo yo la pandemia lo viví lo que nos estaba pidiendo la gente en la calle poneros de acuerdo todos yo tuve la oportunidad de ser uno de los presidentes que firmó un acuerdo casi unánime en el parlamento de las cortes de Castilla y León Partido Popular Partido Socialista en fin el 97% de las fuerzas políticas de los parlamentarios firmaron aquel acuerdo y eso era representativo de lo que quería la sociedad y es verdad que este estado permanente de emergencia de interinidad electoral bueno este año claramente es electoral elecciones municipales va a haber elecciones generales parece que eso pues el corto plazo está por encima de los intereses de la sociedad yo creo que quien haga un esfuerzo mayor por entenderse con el otro por llegar a un acuerdo lo más amplio posible se llevará desde luego el respaldo mayoritario de las personas de los votantes muy bien pues agradecer al presidente Mañueco al alcalde de Cebreros Felipe por este nuevo capítulo del foro Carlos presidente de la diputación demás autoridades empresarios alcaldes asturianos pues nada ya está arrancado este nuevo foro los chicos creo que se lo están pasando estupendamente y bueno pues que siga adelante pues porque como decía al principio esto no es otra cosa que dar oportunidades a la gente presidente si yo trasladar efectivamente lo habéis dicho todos el presidente de Asturias quería estar aquí va a estar aquí y yo recojo el guante que se me ha lanzado para que yo vaya al principado de Asturias buscaremos el momento más oportuno creo que hay que dejar pasar el 28 de mayo pero bueno yo creo que nos pondremos de acuerdo para estar allí presente muchas gracias presidente gracias Pedro gracias Pablo Serrano la verdad es que este intercambio su padre José Manuel Serrano fue la primera persona con la que yo comí en el parador de Benavente en febrero del año 2000 para iniciar organizar aquella visita a IBIAS de Aurelio Delgado pues antes de finalizar querido presidente vamos a entregaros las primeras estatutas de este 15 foro comunicación y escuela que vamos a entregar a un sinfín de personalidades la próxima el presidente del Senado que nos visita el 13 de abril en Vegadeo y hasta el 6 de noviembre que conseguimos este foro ha sido un orgullo contar contigo muchas gracias y gracias alcalde y gracias a todos los que hacéis posibles el foro los que habéis venido desde Asturias desde Ávila y esperemos que esto no acabe y que el año que viene ese 25 aniversario podamos consolidarlo más y te esperamos en Asturias presidente gracias a todos los que habéis 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 teníamos dos placas hechas para los dos presidentes una de ellas vamos a esperar como van y pronto vamos a esperar y se la daremos y si tenemos para darte la placa porque esta es la primera vez la primera vez que se utiliza este espacio tan querido para nosotros presidente y esta es una placa humilde pero que reconoce tu presencia hoy aquí hablando de un tema tan querido como la transición muy bien y ahora si queríamos dar unas unas picotas que es de la cerámica tradicional de aquí de Cebreros la primera de ellas también es para el presidente de la comunidad autónoma para Alfonso Fernández Mañueco presidente símbolo de la administración es muy bonita son dos cerámicas también presidente de la diputación querido amigo Luis Felipe responsable del foro y de toda esta a quien ha conducido esta intervención tan brillante Alfonso que has tenido al periodista Pablo también recuerdo a tu padre y ahora queríamos que los hijos de Aurelio si podéis venir recogéis una picota de Cebreros tu padre que tanto tiempo pasó aquí tantas veces venía por aquí todos los años nuevos le teníamos entre nosotros con tu madre pues creo que esto ya creo que ya ha llegado al fin del acto tenemos ahora un vino en Casa Cebreros que es un establecimiento hostelero de aquí en la calle Los Ramos y a todos ustedes de verdad gracias por su participación gracias Alfonso por las palabras que has tenido por tu conferencia Carlos a ti también a Luis Felipe y a todos aquellos que han venido y aquí también a los representantes de la sociedad que ayudan con su esfuerzo con el esfuerzo también de sus empresas que esto pueda salir adelante así que ahora si quieren nos acompañan a todos y vamos a tomar ese vino a Casa Cebreros que es un establecimiento en la calle Los Ramos si vamos todos juntos no nos perdemos esto no es muy grande gracias